¡Suscríbete! Te agradezco que me des esta oportunidad y que podamos volver a estar juntos y que tengamos este secreto nosotros dos. Es verdad, está bien que desconfíen, pero yo solamente tenía que venir a conocerlas y lo hice. Voy a hablar con la tía. ¿Qué tía? La tía de papá. ¿La tía Sofía? Sí, la voy a llamar y vamos a hacer una cosa. Es la única solución que encuentro. Claro, ella algo debe saber, seguro. 114 años tiene la tía Sofía Alzheimer. Es bipolar y está completamente desquiciada. Es gaga. ¿Tienes otra solución? Soy la apoderada, la socia, la representante del mejor socio capitalista que tiene el Boxing Club. Eh, Pepe, llama por favor por teléfono a todos. Decí que nos están boicoteando en el asunto de la asamblea. No necesito ir al hospital. Yo necesito estar cerca de mi hijo. Nada más. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor. Santino se va a poner muy mal. Ya pasaron muchas cosas en todo este tiempo. ¿Qué hablas? Hola, lo único que te falta. ¿Estás como yo? No, sí. Bueno, no me importa. Lo que te pasa es tú con muchos problemas. Vení, tengo una bomba para contar. Confío en vos y la pelea la vamos a ir a buscar. Por el honor del oso, por el honor del club, por vos. Por tu título. Yo confío en vos. Confía en mí. ¿Eh? Confía en mí. Claro. ¿Confías en mí? Sí. ¿Vamos a pelear? ¿Eh? Vamos a darle. Dale. Yo no lo quiso así. Oh, me entiendo. Doña Elvira, doña Elvira, ¿sabe por...? Gracias. No, ¿sabe por qué, doña Elvira? Necesito hablar con don... su hermano. Necesito hablar con don Roque. Porque don Roque es un socio vitalicio de toda la vida y es muy importante para nosotros ahora tener a... Ya sé que tiene 102 años. Señora, ¿pero qué tiene que ver? Usted se está aferrando... se está aferrando a manera de pensar que ellas son obsoletas. Son forma... son enfoques que tiene el capitalismo. Es un señor que nos quiere con locura de todo... Me colgó. Así, Candida, así, 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 así. ¿Acabaste? ¿Terminaste? ¿Terminaste? Sí, todavía no empezamos. Eh, cuárum, no hay cuárum. Eh, bueno, listo. Perdón. Yo leí el estatuto, no se necesita ningún cuárum, así que, por favor, vamos a ver, comienza la asamblea. ¿Ok? Pero yo tengo como la garganta... Pero fíjese, mire lo que le traje yo. Yo traje un aperitivo. Qué bueno. Es una maravilla. Claro, para amenizar un poquito la reunión, esta, ya que tenemos que estar... ¿Por qué no dejamos de polarizar todo esto, no? Tienes razón. Esa marca yo tomo. Sí, no me diga. ¿O te gusta tomar? Me encanta. Así, yo al levantarme, al acostarme, en una reunión como esta, por ejemplo, ¿no? Y sí, me declararon a mí como alcohólica social. Pero bueno, de algo hay que morir, ¿verdad? Yo pienso lo mismo. Él no entiende, no entiende este tipo de... Porque hay que tener cierta delicadeza también para tomar, apreciar el buen alcohol y todo. Bueno, sigamos adelante. Sí. Vamos, Andrea Pepe, que tenemos que votar. Basta, 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 déjame dormir, déjame dormir, hermano, déjame dormir. Vamos a armar una reunión familiar, nos juntamos con tu hija, que me hizo cornudo, soy un recornudo yo, y me voy con mi hijo, ¿sí? Déjame dormir. Pero espera, espera, espera. No, 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 un momentito. Tenemos que votar de una vez por todas, ya basta, ¿eh? Sí, sí. Empecemos ya de una buena vez, porque no vamos a estar con esto que sí que no... No, tienes razón, por supuesto, hay que votar, tenemos que votar. Lo que pasa es que ya después vamos a hablar del tema tuyo. Pero él, o sea, vamos a hacer una votación normal. Yo voy a votar también porque yo, yo presidente, yo sería yo presidente. No me cabe la menor duda que usted podría ser presidente porque usted tiene un porte, unas cejas tiene. Sí, sí, sí. Podría ser hasta un estadista, ¿qué le puedo decir? Sí, sí, tipo Mitterrand, me veo como de gol cuando estuvo en el exilio. Tal cual, tal cual, pero no. No. No, 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 yo le daría, ¿qué le puedo decir? A mí. Yo le daría todo, ¿no? Pero voto no, voto no, 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 porque yo voto a Jorge Carrizo. Pero Jorge Carrizo es una persona que le faltó oxígeno en los primeros años infantiles. Sí, le faltará todo. Pero yo soy la apoderada de Jorge, para eso vine, para votar por Jorge Carrizo. Bueno, él va a votar, él va a votar por mí, él vota por mí. Bueno, ¿estás segura que va a votar por usted? Sí, me gustaría... Usted no lo tiene que condicionar, para nada. Bueno, sí, querida señora, yo no lo estoy condicionando. No sé eso, yo soy legalista. Es un voto cantado, usted es legalista. Y usted, ¿a quién votar? ¿Vos me vas a votar a mí? Todo. De ninguna manera. No, de ninguna manera dos opciones. ¿Usted para quién va a votar? ¿Usted quiere? Le encanta Jorge Carrizo, así que díganlo. ¡No voto a Carrizo! ¡Muy bien! ¡Pero déjame dormir! ¡Muy bien! ¡Presidente! ¡Jorge Carrizo, presidente! ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué momento? ¡Hola! ¡Hola, babyface! Sí, sos presidente del Delta Boxing Club. ¿Sí? Tu sueño, mi amor. ¿Ahora tomás? Sí. No. Elsa, Elsa, me contagia todos los vicios. Viste que ella vive con la petaca debajo del brazo. No sé, ahora yo soy muy influenciable. Me contagió la bebida, me contagió el bondi, las chancletas. Toda la vida de Cenicienta, que toda la vida odie Cenicienta. Igual, acá estoy. ¿Odiaste Cenicienta? Sí, son cuentos de mucamas, cuentos para pobres. No, no, igual no hablemos de Elsa. Háblemos de mi hermana, de Julieta. ¿Julieta? ¿Julieta? Julieta, sí. Mi media hermana, en realidad. Bueno, dice ser mi media hermana. Dice que papá, además de tener otra mujer, tenía otra hija, que es esta Julieta. Garay, supuestamente, que se presentó. Explícame por qué me pasa esto a mí. Explícamelo porque yo no lo entiendo. ¿Te sentís mal por tu papá? No, 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 por mí. Por mí me siento mal. O sea, no basta todo lo que me sucede en la vida para que ahora aparezca una hermana divina, con ángel, con luz, con carisma, que seguramente debe ser muy exitosa también para opacarme, para hacerme sombra, igual que Camilo. O sea, ¿por qué me pasa esto? Explícame. Plata no quiere igual, ¿eh? Ya le preguntamos. No, aparte no tenemos. Imagínate que no tenemos ni un mango. No es que no tenemos ni un mango. No, me corrijo. Tenemos. Estamos alquilando. Sí, alquilamos, pero porque la verdad es que es un despropósito comprarse una casa en este país. Es completamente imposible. Tienes que ser varias veces millonario. Entonces decimos alquilar para nada, ubicar la plata en otros negocios, en otros proyectos, otras inversiones. Imagínate que un pobre no se atendería con vos, que sos carísima. ¿Un pobre tiene mucama? No, el pobre no tiene mucama. ¿El pobre tiene psicóloga? No, no tiene. En fin, bueno, nada. No sé, lo único que le falta es ser loca como yo, incendiar casas, ser lesbiana, ¿viste? ¿Lesbiana? ¿Dijiste lesbiana? ¿Vos sos lesbiana? Ay, no arranques, no saques tu manual de psicología de principiante, hacerme estos truquitos, ¿viste? De verdad, queda horrible. No, 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 no me desvíes la conversación, en serio, te lo digo. ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué sentís esto por esta chica? Pero vos sos sordo o idiota. Bueno, no me agredas. No, no te agredo, me parece que no me estás escuchando. ¿Vos qué te pensás que yo te agredo porque estoy enamorada de vos? O sea, no proyectes. Sentimientos lesbicos hacia mí y, mmm, llorá. ¿Vos decís que eso es lo que a vos te pasa conmigo? No, a vos te pasa. ¿Vos estás enamorada de mí? No, yo amo a mi marido. ¿Quién es tu marido? Mi marido. Que presentalo de una vez. Bueno, no, hablemos de Julieta que para eso te pago, no sé, es una mina, no sé, apareció así de la nada, no se parece en nada a papá, ella dice que se parece un poco, la verdad que no, la verdad que si alguien se parece a papá en esta vida soy yo, que tengo los mismos ojos, los mismos gestos, tengo los mismos pies, Camila, no sé, se parecía un poco más a mamá, era como, sacó como la parte dulce, la parte naif, la carmelita descalza, yo era como más guerrera, más impulsiva, más igual a papá, ¿entendés? Tengo hasta el dedo torcido del pie, ¿viste? El dedo chiquitito lo tengo completamente torcido. Si le saco las zapatillas a esta piba, a esta Julieta, y tiene el dedo torcido, ya no sé qué hago, me mato, la mato, no sé, sinceramente, igual es raro, sinceramente es raro, porque no sé, papá era buen tipo, papá, no sé, tenía sus chantajes en los negocios y todo lo que vos quieras, pero la verdad es que era un buen hombre, a nosotras siempre nos cuidó mucho, fue un gran padre con nosotras, él no le haría algo así a otra piba, ¿entendés? No, no, no la hubiera ocultado nunca de nuestra familia, no, no le hubiera hecho esto, no sé, no hubiera hecho algo así a esta chica, no sé, es raro. ¿Lo extrañás? No se va, Betty. ¿Qué no se va? El dolor. No se va, no se va a ir nunca. ¿Qué sentís? Dolor, eso es lo que siento mucho, dolor. No, no es que está enfermo, que es re triste, pero uno se va haciendo la idea, se, no sé, va sabiendo que en algún momento quizás se muera. Fue un día para el otro, a mi papá erro, lo mataron, no sé, él sabía que Diego lo iba a matar y así todo, se tomó los minutos de sentarse conmigo ese día, de desayunar, de abrazarme, de decirme que me amaba, que no sé, es muy triste. Yo a la noche me levanto asustada a veces, de verdad me levanto con los ruidos, con los truenos, cuando llueve me da pánico, me paralizo, siento que son disparos y no sé, aparte con Camila no lo hablo porque yo me pongo mal, ella se pone mal, entonces prefiero ni hablarlo y van pasando los días y yo siento que no puedo hacer el duelo que corresponde y no sé, lo extraño mucho, lo necesito, lo extraño y no sé, siento una impotencia enorme con lo que pasó, siento culpa, siento que el hijo de puta de Diego nunca pudo pagar realmente por lo que hizo, ¿entendés? No, no, cadena perpetua tendría que haber tenido y no, listo, murió, chau, está mejor él que nosotros seguro en el cielo, si es que está en el cielo. Vos tenés que estar orgulloso del papá que tenés Octavio, ¿sí? Tenés que tener paciencia, porque papito está haciendo todos los deberes para que la clandestinidad termine, vos quedate tranquilo, ¿ves? Quedate tranquilo, porque pronto vamos a salir de acá. Hay que tener paciencia y perseverancia. ¿Sabés cómo? Como la teoría de la evolución. Darwin, hijo, te voy a contar que Darwin era un genio, ya te voy a, cuando sea más grande te voy a contar bien, pero bueno, la teoría de la evolución, que es lo que me queda. La teoría de la evolución tiene un concepto como economista en la historia, mi amor. De la historia y de la vida, ¿no? Conserva lo que le sirve, toma lo que le es útil y descarta lo que es inútil. evoluciona, crece, reacciona. ¿Entendés? Eso hizo tu papá. Evolucionó, creció, reaccionó. A ver, hay factores externos que impiden la evolución de una persona. ¿Y por qué papá sobrevive, mi amor? Porque reacciona a esos factores externos. Cuando tu papá era muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, conoció a una chica que se llamaba Camila. Y se enamoró mucho, 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 mucho y tardó 10 años, sí, mi amor, 10 años sin casarse con ella. Primero se compró al padre, después se compró a la hermana, después empezó a trabajar en esta empresa y fue papá. Papá el que llevó esta empresa al lugar más alto, ¿sí? A ser la más importante de todas. Fue papá. ¿Qué pasó? Era una cuestión de tiempo. Era una cuestión de tiempo, mi amor. Era una cuestión de tiempo para que papito se quedara con todo. Pero no. Aparece un factor externo. ¿Quién es ese factor externo? No es como el lobo, ¿entendés? Era Ringo y Genaro. Que se quería quedar con todo lo de papá. Se quería quedar con la empresa, con la casa, con mi mujer, con todo lo que me pertenecía. Y se quedó con todo lo que me pertenecía. Se quedó con Camila, con esta empresa, con mi casa. ¿Y qué hice? Reaccioné. Evolucioné. Así que quédate tranquilo que de a poco, papito, va a recuperar lo que es nuestro, mi amor. De a poquito, de a poquito. Por eso hay que tener paciencia como la evolución. Lleva millones de años. Papito también le lleva tiempo. A veces, es verdad, a veces, mi amor, hay que hacer sacrificio para evolucionar. Y eso fue la muerte de Iván. Un sacrificio, papucho. Por eso papá lo tuvo que matar, mi amor. Por eso lo tuve que matar. Por eso. Porque era un estorbo. Porque apareció de Genaro y le empezó a llenar la cabeza. Pero papito se ocupa de todo. Qué cosa linda. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Vos vas a ser mejor que yo. Lo veo, no. No entiendo. Me voy a joder a todo esto. Y esto yo se lo llevo así, a este chavo. Si lo entiende bien y si no lo entiende, esto es lo que me pidió, ya está. A ver, házeme el lugar. Si no me rompan las pelotas. Házeme el lugar. No, pará, no me eches. Vos va arriba, ¿eh? No, no, no. Bueno, dale, dale. Pero no me eches ahí. Bueno, pero no me eches. Pero mi amor, todo esto me lo pidió la Muni. Son todas las papeletas que me pidió la Muni. Estas son las que compras, Jesús, a que a vos te gustan. Hola. Hola, mi amor. Hola, hola. Házeme el lugar. 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 ¿Házeme el lugar? ¿Házeme el lugar? Así de atrevida, porque yo te vengas acá y te me sientes encima. Estamos en el cuartel, puede entrar alguien. Estuve 30 veces sentada, así que ahora te molesta. No, no me molesta. Quiero estar así con vos, te puedo dar un beso y otro y otro y otro. Siempre de este lado porque yo me doy una boca. Perdón, ¿eh? ¿Por? Porque te dejé ir así con todo el tema de mi nueva hermana y todo eso y... No. No te digo hola y... No pasa nada. No te preocupes, hermano. No pasa nada. Ya está. Qué raro su viejo tenía otra hija. Yo la verdad que nunca me lo hubiera imaginado. No sé. No sé, haremos un ADN, veremos qué pasa con eso. La verdad que no lo sé. Bueno. No quiero pensar en eso ahora. Quiero estar con vos, o si todo el día puedo. Bueno, ¿todo el día incluye todo? Todo el día incluye todo. ¿No te parece mucho a todo? No. ¿A vos sí? No. Ah, bueno. No. ¿Qué mejor? No. No, no me parece mucho. No me parece bien. Después de la racha espantosa que vengo pasando, que cada vez que creo que tengo algo, lo pierdo. No sientas que fracasaste. Sí. Perdí todo. Todo. Encima lo teníamos a Diego agarrado a las pelotas y se nos escapó. Bueno, ya está. Ese tema, Diego murió. Ya está. Ya está. No. No. No mejoró nunca nada. Me acorralaron, hijo. Y ahí otra vez reaccioné. Me perfeccioné. Evolucioné. Me hice pasar por muerto. Porque si papá estaba muerto, ellos se iban a dejar estar. Iban a bajar la guardia, ¿entendés? Cosita. Yo encima estaba seguro, ¿viste? Dije, bueno, ya está. Ya pasó lo peor. Después de lo de Diego, las cosas van a mejorar. No. Tras cartón, perdí mi casa. Le saqué la casa, dije, Naro. Le saqué la mansión, le saqué la empresa y algo más. Encima después perdí el gimnasio, como si fuera poco. Bueno, tenés otro. No. Y estás mezclando una cosa con la otra que no tiene nada que ver, me parece. No, no estoy mezclando nada, mi amor. ¿Vos te pensás realmente que la muerte del oso no tiene nada que ver con todo lo que nos está pasando? Y otra vez estuvo en riesgo mi supervivencia y otra vez que hizo Mapucho reaccionó. Por eso la muerte del oso Villar, mi amor. Eso fue acción, reacción. Y como si fuera poco, yo sé que no tenía nada que ver con lo de los y con todo eso, pero encima perdí el título también. Pero tenés a tu familia, que es lo más importante. Mate al oso Villar. Le saqué el título y le dije, Naro. Evolución, mi amor. Evolución. No tendremos todo lo que teníamos antes, pero tampoco estamos en la calle, ¿no? No, no, no. Tenemos una casa que estamos alquilando que está buena, podemos pagar el colegio de Santino. Sí, está bien. Está bien. No, está bien, no. Está muy bien. La casa me parece carísima. Después lo discutimos, lo discutimos 40 veces. Después, vos ganás un sueldo, poco, ganás poco. La verdad, encima donás casi el 80% de tu sueldo. ¿Querés que lo deje de hacer? No, no, eso no. ¿Qué decís? Lo que eso me encanta, siempre, siempre. Hay uno que necesita más que nosotros. Vamos a salir adelante, vas a ver. Sí, sí, ya está, ya está, ya está. Vamos a salir adelante. Hermoso, con cada cosa que dije no lo pierde. yo recupero un poco lo que es mío, ¿sabes, mi amor? Primero va a perder a su madre, después va a perder su casa, después va a perder a sus hijos y a Camila. Y yo me voy a quedar con todo, Octavio, con todo, todo, todo. Y cuando eso pase, Ringo y Genaro se van a morir, se van a morir. pero papito no lo va a matar, no, papito no lo va a matar. El solito, mi amor, el solito, el solito se va a quitar la vida. Te amo. Dormí, 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 dormí y evolucioná. Además, tenés algo que es muy importante que te estás olvidando. ¿De qué? Esto. Ay, por favor, esta mujer impresionante que tenés. ¿Qué es ese tráfico de bilusa, de colores? Te amo. Te amo, te amo, mi amor. ¿Cómo le va? Ringo y Genaro. Sí, yo. Loca. Soy el vocero del Consejo Superior de Bomberos, vengo por la sucesión en el cargo de jefe de bomberos en el cuartel de... Ah, sí, sí, me dijeron la OVEPI que iba a venir, lo tenían todas, no la papelita. Genaro, el Consejo tiene su candidato. Realizamos una consulta entre los compañeros y todos estuvieron de acuerdo. pero a mí no me consultaron una goma. Bueno, será que viene para eso, entonces, ¿no? Estoy de acuerdo igual yo que suceda que haya un candidato nuevo, estoy de acuerdo. Es que el candidato es usted, dice Genaro, y sus compañeros por unanimidad quieren que sea el nuevo jefe del Delta. Aprobar la moción. Será mucho, de verdad me está diciendo será mucho eso. Digo, si acepta va a ser el nuevo jefe del Delta, no sé si... Sí, sí, no, entiendo. Sí, no, a ver si... Sí. Ay, yo, te agradezco, caballero, por favor. Hola. Bueno, no interrumpo. No, no. Está bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces? Eh, nada, me sobraron un par de valijas en casa y dije, yo se las llevo a Rafa total para que las quiera, ¿no? Ah, pero me hubiese llamado, te ayudo con la mudanza. No, no hace falta porque soy una chica del 2000 y yo me hago cargo sola. ¿Cómo estás? Qué sé yo, bien. Escúchame, ¿estás convencido de hacer esto? Mirá que una vez que me instales ya está. Sí, claro que estoy convencido y lo que más quiero es que te sacara al lado mío. Sí, claro que sí. Bueno, está bien, entonces. Aparte, nos llevamos bien. Sí, eso estoy tranquila. Pasa que, bueno, la convivencia es difícil. Bueno, pero soy un billar, así que pilas le voy a poner. Voy a volver a entrenar a Ringo. Quiero empezar a entrenar a Ringo, ¿no? Quiero que él esté bien. ¿En serio? Quiero que sí, sí, hable con él y quiero que recupere la confianza. Quiero que saque ese gladiador que tiene adentro y quiero que recupere el título. Que todos recuperemos lo que no merecemos. Que, no sé, espero que todo se vaya acomodando. vas a ver que sí. Ojalá. Es tan lindo, tan lindo. Bueno, yo si me seguís dando besos me pongo más lindo. ¿Sí? Sí. Bueno, pero nos quedan como cinco o seis cajas todavía. Vamos a quedar las ayudas a llevar esto para adentro. Dale, dale, dale. En un ratito terminamos. Dale, vamos. Basta, dale, 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 por favor, quedan un montón de cajas todavía. ayúdame. Ya vamos, dale, si hacemos rápido, terminamos rápido, hacemos un montón de otras cosas rápido. Son mucho más divertidas todas esas respuestas. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andan? Hola. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, vos. ¿Bien? ¿Qué te reís? ¿Qué pasa? Son dos guachos ustedes, eh. ¿Por qué? Porque ya sé que voy a ser el jefe del cuartel. ¿En serio? ¿Qué tan rápido lo aprobaron? Sí, lo dijeron ya. Ay, estoy orgullosa. Ay, vos, no soy un capo, de felicito. De felicito. Qué buen. Gracias, Melo, gracias. Un guito, querido. De felicito. Y ahora nada, no sé qué hacer que sigue con todo esto. Y ahora tenés que descansar para la jura. ¿Hace falta la jura? Sí, sin pelito para la vieja, la jura, la jura. Sí, pero la facilidad de palabra. Yo hoy les trago un poco más. Somos nosotros. Sí, ¿qué hacen acá? ¿Qué están hablando? ¿Qué? Que a Ringo lo nombraron jefe de cuartel. ¿En serio? Sí, sí. Más, morri. Además, vas a ser el mejor, porque tuviste los mejores maestros. Ustedes son grosos, porque sé que ustedes tuvieron que ver con eso. Le preguntaron a ustedes, ¿a quién pasó? Nada. Muy bien. Les agradezco un montón. Les quiero decir a Jesús, se va a poner contenta la vieja. No, ¿me llevas? ¿Me tirás que tengo que comprar algo cruzando el puente? Sí, ¿quién se queda? Yo me quedo también. Yo me quedo con el pibito, con Rafaelito, mi hijito. ¿Me llamó cualquier cosa? Dale, sí. Me traje el chistoso. Chao. Chao, te felicito. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Rafa? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Pepe? Bien, bien. ¿Qué te pasa? ¿Está triste? ¿Ah? ¿Y ti? ¿Qué tal? De niñera, ¿no? Estoy de niñera, sé, ¿viste? Aparte, estoy muy harto. La verdad, te digo la verdad. ¿Viste cómo me tiene? Esta mina es querendona, querendo, quiere el salto al tigre, quiere todo, soy un semental. ¿Vos qué onda? Yo tengo que ir a repartir un cigu y después voy a comer, con la Nati voy a comer una pizza. ¿Con la peticita del circo? No le digas petiza, porque no es petiza. Ah, ¿no? ¿Vos sos más ignorante? Yo por lo menos también a la escuela. ¡Mátela! ¡Mátela vos! ¡Vacá, cirujas! Cuatro. ¿A quién llamás? ¿Qué haces, Gabo? ¿Cómo va? ¿Te comprometo? Sí, tenés que llamar antes de venir. No, yo pongo cuando quiero, mi amor, cuando mis instintos me lo piden. Yo no soy tu marido, a mí no me toqué, no me toqué, salí. Eh, ¿sabés una cosa? Tengo muchas ganas de jugar a algo. ¿Qué querés jugar? A la domadora. ¿Puede ser? ¿Qué es eso? Vamos, que te llevo para la jaula. ¡Apuntá, aguantá! ¡Ay, qué buena pinta que tiene todo esto, mis chiquitas! Se ve riquísimo. Sí, ¿no? Sí, es una genial, la verdad. Bueno, Camilita me ayudó, ¿eh? No, bueno, yo hice el postre, nada más. Sí. Bueno, preparamos el postre preferido de la tía, ¿eh? Ay, detesta lo dulce. ¿De cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Si las cajas de bombones que te bajabas con ellas mientras jugaban al truco, por favor? Sí. Y la pastilla de whisky. Ah, entiendes de dónde viene todo. De ahí arranca, ¿no? De acá. Es que la provincia, ¿no te gustaba lo dulce? Sí, pero bueno, desde que tengo diabetes... Ah, ¿tenés diabetes? Bueno, no estoy muy segura, creo. No recuerdo si es diabetes o si es hipertensión. Lo que pasa es que me dan tantos medicamentos que ya ni sé lo que tengo. Bueno, vamos a lo importante, por favor, redondeamos. Camila, ¿hace algo? Dale. Sí, un segundito que estoy chateando con mi psicóloga y listo, ¿eh? Jejeje, carita feliz, te caeme. Me quiere cambiar los medicamentos. ¡Pesada! Bueno, me decías que tu papá está en San Cristóbal. Ah, no, lo que quiero decir es que tu papá iba mucho a San Cristóbal. Sí, 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 si vos te acordás de... ¿Cómo no me voy a acordar? Sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo, iba mucho porque ahí está la planta de cerveza. Sí, bueno, sabe medio país que ahí está la planta, no es noticia, ya lo sabemos eso, tía. Ah. ¿Pero alguna vez te nombró alguna Gabriela Sosa? ¿Gabriela Sosa? Me suena. Bueno, debe haber 300 millones de Gabriela Sosa, Lorena Pérez, Gabriela Fernández. No, cada vez que ella me dice? Sí, me la nombró. Ay, me la nombró, sí, sí, era la querida, sí. Me gustaba mucho. Lo que pasa es que él me decía que la chica era un poco demandante, medio pesada, ¿viste? No, él era la madre de Julieta, Gabriela. ¿En serio? Con razón, te veía cada conocida, Gabriela, sos muy bonita. No, 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 me encantan estas reuniones familiares, son entrañables. Entrañables, si se lo ocurren a Camila todo el tiempo, estás así. Ya no lo puedo, bueno, vos te vas a hacer una de, porque si no te vas por la puerta que entraste, escuchaste, porque yo no voy a confiar en los delirios de mi tía. Pará, 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 porque es difícil, pero estamos empezando a hablar. Es una situación complicada para todos. Está completamente loca, está más loca que yo, es la tía loca de la familia, nena. ¿Vos qué? Decí lo que tenés, decí lo que tenés para decir. No, yo no tengo nada para decir, Brenda, pero pará un poco, por favor. ¿Vos estarías dispuesta a hacerte un ADN? Sí, estaría dispuesta a hacerme un ADN. Pero bueno, como no quiero plata y no necesito dinero, ¿para qué me voy a hacer un ADN? Menos mal que no querés plata porque no la tenemos, así que... No, ya lo sé que no tienen. ¿Y cómo lo sabés? ¿Por qué nos investigaste? ¿Por eso? Igual lo entiendo, si no querés plata, ¿qué es lo que querés? Bueno, yo quiero una familia, porque desde que se murió mi mamá, estoy muy sola y me siento muy sola, ¿entendés? Y nada, me había parecido como lindo tener unas hermanas, tener una persona, personas que me acompañaran, eso, pero tal vez ustedes no... Ay, querida. Come, querida. Come un poquito. Come, querida. No fueron capaces de venir a la asamblea ni uno de ustedes. Bueno... A no ser que haya medio disfrazado o no lo vi. Nada más, ya estábamos filtrados. Dale, antes calenté tampoco. No me caliento, estoy alterado porque ustedes no saben lo que significa esto, que el club queda en mano de carrizo, eso significa. Sí, ¿saben lo que significa? Sí, en mano de carrizo, o sea que va a llenar de cancha de mamijo que hay por todas las... No, no sé, nada, significa que esto va a ser un caos y que no se puede dirigir un lugar desde tan lejos, al menos con una princesa con su... Igual yo tengo hambre. ¿Dónde está la pisita de la peticita? Podemos hablar después de eso, ahora hablemos de este tema que es muy importante para mí. No, no, pero ¿dónde están? Y bueno, me surgió otra cosa y no pude, por eso no pude venir. ¿Qué te surgió? ¿Qué te surgió? Es algo, es muy importante, muy importante. Basta, cálmete, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién te queda saca? ¿Usted quién es? No venga. Momentito, momentito. Acá no hay más gritos, no hay más música alta, nada, yo no quiero que se moleste a los clientes, ¿está claro? Ah, no, acá se llama la Jesús de que está en la milenca y yo, a Jesús a nada. Acá la encargada soy yo, ¿está claro? Ah, y otra cosa, vino muy bien lo que dijo de Jesús a, porque de ahí es más, de aquí es más, no hay más fiado. Espera, eso no puede ser. No puede ser. ¿Cómo? No, no, no. Acá, acá usted es la encargada, pero es la novia de Carrizo, acá es tendencioso. Sigo siendo la encargada y se terminó. No, 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 con mucho respeto, pero acá Jesús a nos traía las milangas, el vermú, los patas líquidos. Me parece perfecto, me parece perfecto, pero acá hay muchos deudores, gente que debe en australes. Y uno de esos, es usted, damase. Mira, si usted... Usted, debe desde el año mil nueve ochenta y siete vermú. No, seguro que esos libros, primero que no hay constancia y segundo que si la hay, fueron adulteraciones. por favor, cállese. Este chiquito debe sándwich de milanesa que puede llegar a alimentar un estadio completo, ¿entiende? A mí me lo regalé, Jesús. Cállese la boca, cállese la boca, cállese la boca. Yo acá cumplo órdenes totales de Carrizo, ¿entendió? Bueno, basta, y no se haga el... Sí, fui al colegio como siempre. Ay, mi amor, contame más. ¿Tuviste matemática hoy? Sí, aparte, soy groso, matemática yo. Ay, sos re groso. ¿Y esta chica, Vicky? ¿Y esta chica? ¿y? ¿Tiene novio? Se peleó, pero igual no hagamos nada porque ni bolilla me da, ni me mira, nada. Ay, que sos irresistible, mi amor. ¿Qué más hiciste hoy? No le contaste nada a tu papá, ¿no? No, mamá, es secreto, yo te lo prometí. Sí, sí, ya sé, hijo, ya lo sé, pero no, no quiero que nadie se entere, quiero cuidar esta nueva relación que tenemos, ¿sí? Escúchame, es que no, lo que está todo bien. Sí, hijo, te juro que va a estar todo bien. Yo estoy mucho mejor, estoy haciendo buena letra, estoy haciendo las cosas bien, además rezo un montón, Dios nos va a ayudar, va a estar todo bien. ¿Hasta cuánto vas a estar escondida? Es un poco complicado, mamá está tratando de arreglar algunas cositas, pero va a estar todo bien, ya vas a ver. Eh, bueno, chau. No, no me di cuenta que estabas hablando por teléfono, ¿querés que me vaya y que entre de vuelta? ¿Con quién hablabas? Con un compañero. ¿Un compañero? Sí. ¿Con quién hablabas? Con un compañero del cole, ¿por? Dale, decime la verdad, mi nueva minita, ¿estabas hablando con una minita? No, yo me hincho con el zorrengo, hasta con tala. Gracias, hijo, por guardar el secreto. Te amo. Borrá este mensaje. Gobernado. ¿Y eso qué? Parte de mi ropa. Parte de tu ropa, que hay más ropa todavía. Bueno, esto es lo de invierno, me faltan lo de verano, y lo de otoño, y lo de primavera. Otoño, ¿qué es? ¿Qué es lo de primavera? ¿Te molesta? No, 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 te estoy ayudando, no me molesta, no, no. Escuchá, me encontré este celular, que no sé, no es tuyo igual, ¿no? No, es el celular de ritmo este. Dijo que lo había perdido. Bueno, pásalo, se lo alcanzó. Bueno, te toca a vos, dale. Sí, sí, me toca. Ay, qué lindo, la ruta de invierno, de verano, qué lindo. Te voy a arrastrar, ¿eh? Dale. No, me arrastra, de verdad. Está lindo, porque si no... No me vas a contar a mí, a mí que soy tu viejo, no me vas a... está bien, ¿qué quieres, Vicky? ¿Vicky es? No, Vicky ya fue, bajaron siete meses de Vicky. Quiero saber, soy tu viejo, te pregunto, ¿qué tiene que ver? Se las pregunto. Un compañero, no te miento. Un compañero, no te miento, está bien, no te miento, déjalo ahí. Escuchame, te cuento una cosa que no sé si te importa, yo creo que a nadie le importa, pero bueno, voy a ser jefe del cuartel de bomberos. ¿En serio? Sos regroso, pero igual vas a seguir bonceando, ¿no? Sí, igual me sorprende con la velocidad que me respondes, estás como raro, hijo, realmente no, no boxeo más, hijo, estoy retirado, no boxeo más, ya sabes que estoy retirado. No boxeo más. Y Ringo, ¿por qué te retiraste? Te tenés que retirar cuando tenés el título, si no es un quemo. Tito, mirá como estoy todo roto, no querés que papá un rato para... no puedo pelear más, estoy todo roto. Ah, todavía estás acá, no sabía, por favor. Sí, parecí que hay para rato. Estaba buscando helado. ¿Helado? Me voy a jugar a los jueguitos. ¿Jugás a los jueguitos? Soy campeona en el fútbol. Ah, yo te voy a ganar, te pido en la pieza. Bueno, dale. Es divino, es igual a vos. Sí, sí, tiene un tema de cabeza. Escuchame, esto helado no tengo, me queda un poco de hielo nomás. Fijate bien, porque me dijeron las chicas que he helado. Ah, acá está, es que estaba dentro del coso, esta, la era re moderno, yo me lo entiendo, te pido en tu discurso. Este. Te decía, tu nene es divino, es muy parecido a vos. Sí, sí, es un solcito, es mi familia, es mi vida. Tiene una familia hermosa, somos todos hermosos. Bueno, te agradezco. Igual no te guíes por la primera impresión, somos como toda la familia, somos medio un quilombo a veces. La nenita tiene tus ojos. Sabes que es hermosa, pero yo no le veo nada parecida a mí, es más, yo la veo igual a la madre, es que si le digo a la madre, viste, me quema el marulo, ah, la nena es igual a mí, la nena es igual, ¿qué pasa? Así que es igual a mí, o sea, a mí, igual a mí, toda igual a mí. Bueno, es una mezcla de los dos. Yo sé lo que dijiste, vos querés quedar bien con Dios y con el diablo, me parece. Con Dios y con el diablo. Con Dios y el diablo. nunca, yo no, yo Dios nunca, yo el diablo, diablo, ché, es piola la piba, ¿no? Parece, parece divina. Piola, que era antiguo, piola. Te extrañé. Es como encontrarse cabello y juramento. Ay, te extrañé mucho. Mucho, mucho, mucho. Demasiado, la verdad. Y eso, bueno, bueno, malo. Para mí está buenísimo, pero vos no sé, una pesadilla. No, no, no me gusta que me extrañe. Y ahora que voy a ser la mujer del jefe de bomberos, ¿qué vas a hacer con ese uniforme? Por favor. Mamá, de él. Por favor. Qué gusto, ¿no? Ay, me volvés loca. ¿Te retoneo, apetece? Ay, no, no, ya con el de la garita me volvés loca. Imagináte, porque en la security no tenía ningún cargo. Acá, acá su chief mal. sí, 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 sí. ¿Por qué no te lo ponés si íbamos a 5 minutos arriba y hacemos alguna de las nuestras? Me olvidaste. ¿En serio? Sí, si no. Pero vos estás loco, ¿eh? No ves que hay gente acá, no da, también lo ir. ¿Me pones fichas? Claro. Vení. Ay, yo también te extrañé. Yo también, yo también te amo. Ya vas a conocer a Camila, mi amor, sí. Ella va a ser tu pediatra. Ahí vos vas a terminar de entender por qué papá hace todo lo que hace. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué les arrebato todo, ¿entendés? Porque lo necesito con la soga del cuello, mi amor. Sí. Todo lo que hago, lo hago por ella. Y ahora, papá necesita dar un pasito más. Yo les voy a quitar esta felicidad ficticia que tiene. Porque se creen felices, se conforman con eso. ¿Sabés? Pero es mentira, mi amor. Es pura ilusión. Y eso también se lo voy a robar. Mi amor, no podemos esperar a medio mundo para desayunar. Es un desayuno. ¡Brenda! ¡Ey! ¿Podés venir a desayunar, nena? ¿Querés leche? Buscate la bola, leche. Bueno, se despega tu hija la simbote. ¿Querés que le dé leche? No, acá te dejo, ¿es una cosa? ¿Estás durmiendo, Ana? Aguata, por favor. Las criaturas están acostumbradas a mis gritos, a las dos, desde la panza, igual que Jesúsa, también. ¿Entendés? Es normal eso, mi amor, no te pongas mal. Te amo, te amo, te amo. ¿Qué? Que te amo. Bueno. Ah, va, un lugar para donde te amo. Me voy a desmayarle, te digo. ¿No? ¿Por qué? No estoy acostumbrada. Pero vos hablás como si yo fuera un monstruo, de verdad, yo soy un tierno. ¿Qué? Me puedo enojar si me rompé la salera, ¿entendés? Le pegás una patada, me pongo loco, pero después de ahí no cambia nada, soy un tipo normal. ¡Santino! Basta. Bajás a las asesas un arma. No, basta, los gritos, basta. No pasa. No, basta de verdad, cortala. Listo, listo, eso es de la forma, disculpadme, esta casa tiene un ruido también. Tu hermana, de verdad, es un pacto que hizo para no ser nunca un carajo y rascarse. La podés cortar con mi hermana, basta, no seas así. Bueno, basta, bueno, ¿y vos? ¿Yo qué? No, no, ¿Yo qué? No, no importa. ¿Otra vez? ¿Otra vez ahí donde duele? No, cortala, Camila, de verdad, te digo. No te viene mal tener una hermana nueva, de verdad, porque es otra cosa, porque esta piba... ¿Te parece linda? No, dije que no te viene mal tener una hermana nueva. ¿Te parece linda? ¡Qué linda, qué fuerte que está tu hermana! ¿Te parece piola? Sí, me parece una piba... ¿Piola, pero linda o piola? Sí, es linda, es linda, sí, es buena piba. Linda, linda. No, no sé qué soy yo. ¿Qué tal los celosites, mami? No, sí, ¿eh? Es joven. Ay, es javi. ¿Crees que es eso? Nada. Dale manzana. A mí me gusta que te parezca linda. Nada, pasa, nada, más marina que vos no puede ser. Son tan patéticos. Les voy a sacar esa felicidad de aire, de aire que crees que tienen. Adolescente. ¿Sabes qué es, hijo? Es la lozanía que antecede a la muerte. Y eso, eso también te lo voy a sacar. Mente, dime que tu vida sin mí no existe, que jamás me dejarás solo y triste, porque el destino lo quiso. Dime que tu vida sin mí tenés un poquito hacia la cadera y estirás. De ahí. De la otra. De la otra. Ojo, no te cuento. No tienes correr. Ay, por favor. ¿Por qué te das cuenta de lo que te digo? Es de manual, es lesbiana de manual, Marisa. ¿Entendés lo que está haciendo? ¿Vos te das cuenta cómo es su psicología? ¿Entendés que está todo el día pegada a Maribel que no llevan un mes de casadas y está todo el día cúlica en el sol, todo el día juntas? ¿Sabés por qué es eso? Porque está haciendo el duelo internamente, como la quiere soltar y está todo el día pegada a ella, ¿entendés cómo es? ¿A vos te parece que Marisita la está soltando? Bien, está listo. La vas a sacarlo. bueno, hermosa, Brindita, por favor, olvídate. No, olvídate no. Una vez más te tengo que explicar cómo son las cosas. ¿Vos sabés cómo son las etapas de un duelo? La primera es la negación. Sí, Brindita, yo quiero hablar sobre Damasio. La segunda es el enojo. Sí, muy enojada estoy. La tercera es la negociación. No, no, Brenda, por favor, yo no voy a negociar absolutamente nada, yo te ayude a vos. Bueno, ahora yo necesito que vos me ayudes a mí para poder recuperar a Damasio porque sin él me siento como vacía. La cuarta es la depresión. Muy deprimida estoy. Y la quinta es la aceptación. Esa es la última etapa, ¿entendés? ¿Comprendes cómo es el duelo? Escuchame, Brindita, estamos hablando de mí y estoy muy enojada con Damasio porque me dejó mal, ¿por quién? ¿Cómo me dejó? ¿Por quién me dejó? Por todo, querida, por eso te estoy pidiendo, por favor, Brindita, querida, que me ayudes para ver cómo puedo hacer para recuperar a Damasio. Yo quiero ser feliz con él, tener una vida. En el fondo me das mucha lástima, te juro. ¿Vos entendés que Damasio no te quiere ni ver? Bueno, Brindita, si él no me quiere y no me quiere ni ver, está bien, yo me voy a ser monja y vos te venís conmigo. ¿Vos querés sufrir? ¿Sos una demente? No, sí, sí, podré ser una demente como vos, sos con Marisa, vos también sufrís por ella. Dejá de compararte conmigo porque no tenemos absolutamente nada que ver. Por empezar, tu primer error es no hacerme caso. Yo te doy consejos y vos, oídos sordos, te entra por acá y te sale por acá. Vos dilatás el problema. Vos tenés que hacer, querida, hacer. ¿Hacer? ¿Qué? Por empezar a cambiarte el look. Te quiero parla. Llego. ¿Ah, sí? Hace un movimiento sexy. Hace un movimiento sexy. Bueno, está mal, te voy a sacar buena. Bueno, después de introducirte toda vas a ir a encararlo, escuchá. No lo dejes hablar. Ajá. El mundo es tuyo, comételo, devorátelo. ¿Damacio? ¿Qué? ¿Está bien? Ay, yo no lo voy a poder tutear. Hacelo, hacelo, lo vas a hacer. Just do it. No hables, me vas a escuchar. Usted a mí no me tutea, ¿eh? Eso lo hacía la otra Elsa. Esta, te tutea, te recontra tutea. Asqueroso. Qué chancha que sos, ¿eh? Escúchame, ¿sabés qué? Para mí, Santino tiene una noviecita o algo, porque el otro día, viste, le quise sacarlo, viste, de mentir a verdad, le tiré la lengua, le pregunté al loquito y no me dice, mira para el piso, viste, cuando baja la cabeza, a mí me da miedo que se vaya de cabeza al piso, pero es porque tiene la vergüenza. déjalo igual, no te metas mucho. No, yo me meto porque soy el padre. Sí, bueno, pero también nos... Permiso. Hola, permiso. Hola, ¿qué pasó? Ringo, ¿qué pasó? El celular. Oh, gracias, Rafita. Me agradezco mucho. ¿Dónde estaba? Estaba en el club, me dijo. Sí. Rarísimo, que ya pareció en el club. ¿A convivencia? Muy bien. Bien. Bien, no más. Sí, bien. Bien. Bueno, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Muy bien. Claro, muy bien, muy bien. muy bien. Bueno, pues muy bien y con menos, pero vas igual. Muy bien, muy bien. Bueno, pues está, vamos a probar. Muy bien es lo mismo. Y prestejo bien. Pétele un muy bien. 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 Pinchó la piñal. ¿Qué tal ahora? Ah, tengo ocho mensajes de vos. Increíble. ¿A de mí? No, no te preocupes. Solamente siete son tuyos, mi amor. Y tengo uno de los hitos. No es del día de que lo mataron. No puede ser, carajo. ¿Qué es eso? Ringo, escúchame. Vengo de la mansión Garay. Diego está vivo. Estoy siendo para el club. ¿Escuchaste? Diego está vivo. Algo tenemos que hacer. ¿Lo escuchamos? ¿Lo dejó un mensaje? Sí. Sí. A ver. Te lo pongo en el tabo. Rafita, si ha escuchado usted en eso. Usted tiene un mensaje nuevo. Menú principal. Para escuchar, ingrese uno. Para cambiar opciones personales. 18. Se quedó sin batería. ¿Cómo ha sido sin batería? ¿Está en el chufo? Sí, sí. Dale, dale. Enchufalo, enchufalo. A ver si... ¿Lo podrás escuchar bien? Loco, qué fuerte, luchar de mi vida. Así de la nada. Sí. ¿No? Tristeza inmensa, pero bueno. Vos, a ver, para. ¿Y? A ver, a ver, que no me enchufé. Sí, sí. Dale, dale, Quiero escucharlo. Tranquilo. Tranquilo. Lo escuchó. No se escucha nada. ¿No te das cuenta que no se escucha nada? Las cámaras sacan todas mal. El oso le dejó un mensaje de Ringo el día de la muerte. No sé lo que dice. Ahora no sé lo que dice. ¿Qué, qué, qué, qué? No, que llamo el técnico. Ustedes que arreglamos ahora, que llamo el técnico. ¿Y eso qué es? Es como que viene acá, ¿no? Sí. ¿Y acá, no? No puede ser, Martínez. No puede ser el culo de la cama. Camila. ¿Qué es eso? Una cámara y esto es un micrófono. ¿Cómo? ¿Quién? Es un... ¿No es cámara? Es mi casa, Ringo. No, Rafita, yo no lo puse. ¿Quién lo puso? No sé. ¡Cortale de seguir a mi mujer! No. Hola, Brenda. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo va? No te conviene juntarte con gente con tan baja autoestima. Perdón, ¿vos quién sos? ¿Y a vos qué te importa quién soy? No le hablas a ella nunca más así en tu vida. ¿Sí? Vení, vamos. Dejemos a la profe dar la clase tranquila. ¿Pasó algo? ¿Quién es esa chica? Si tanto te importa, pregúntale a tu ex. Es un día muy importante para el cuartel de bomberos del Delta. Hoy es la jura del nuevo jefe del cuartel, Juan José Digenaro, sucesor de dos jefes intachables y valientes que fueron Manuel Ochoa y Oscar Villar. ¡Por Dios! Diego está vivo y va por más, y va a ir por más, y no va a parar hasta conseguir lo que quiere. Por Dios, te pido, escúchame. No hay pruebas. Justicia, se quedó con la casa, quemó el gimnasio, ahora lo mata al oso. ¿Qué? ¿Mató al oso? Sí, lo mató Diego y quiere destruir a Ringo. Te pido, por favor, que me escuche. No cierres los ojos. Mirá lo que te quiero decir. ¿Cómo podés afirmar una cosa así, Gloria? Lo conozco. Es un monstruo, es un monstruo. Va a ser de todo, va a ir por más. Va a haber más muertes. De verdad te digo, va a haber más muertes. Leti. Camila. Ok, 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 Roca, ok. Muchachos, me acaban de informar que había una mujer adentro, hay que sacarla. ¿Qué hacen acá? No entiendo que me robaste la psicóloga. Te vino a ver a vos, tenés turno, te olvidaste. No tengo turno hoy. ¿Cómo que no te vino a ver a vos? No tengo turno, no estoy loca, pero tengo memoria, no tengo turno hoy. Me confundí. La verdad me confundí. Sí, tenés razón, no. Estoy un poco confundida. Ay, qué mal actuás, por favor, no te creo. Absolutamente no te creo. No estás mintiendo, no estás confundida. Vos viniste a propósito ¿A qué le estás dando clase a la gente del club? ¿Estás haciendo dos por uno? No, estás haciendo un negocio, ¿es eso? ¡Ven, no! ¡Ven! ¡Abulancia, ambulancia, ambulancia! No llego, dale, me ocupo yo. Poní acá. Vení. A ver, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Qué le pasa? Aire. Aire. Yo soy Rafael. Estuve en el siniestro. El bombero que me rescató. Te recuerdo. Sí. Sí, sí, bueno. En realidad me tocó estar a mí, pero somos un grupo, un equipo, así que estuve ahí. Oh, ¿qué te vas? Sí, 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 bueno, ¿estás bien? Ajá, sí. Vine a agradecerte. Desde el lugar donde se maneja la conexión, es desde ahí seguro, hay un seguimiento donde se registraban las cámaras, todo vía satélite. Ah, ¿y se puede saber cuál es ese lugar? Es medio complejo, pero voy a tratar de reconstruir la ruta. ¿Te lleva tiempo eso? No tanto. No importa, hagamos luego. Yo te digo, mi amor, esto del teléfono, lo del oso, lo de las cámaras, es toda la misma persona que está atrás de nosotros. No sé qué. ¿Y quién? ¿Quién puede ser? Gracias. 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 Gracias.